5 Acciones Más Absurdas de Deathpool En primer lugar, contravivirse simplemente por aburrimiento para aliviar la frustración de un largo viaje en carretera. En segundo lugar, pagar una fortuna por un barco remolcador equipado con armamento gastando millones de dólares por algo que en realidad valía cientos de miles. En tercer lugar, amenazar a Norman Osborn para que le pague 100 millones de dólares por haber desuscrito a la Reina Scroll, ya que aquel villano había interceptado información confidencial enviada de Deathpool a Nick Fury. En cuarto lugar, reunió a un grupo de los criminales más peligrosos y ricos del mundo en un salón de fiestas, creyendo ingenuamente que apostarían de manera legal por un robot regaliano con habilidades para ver el futuro. Finalmente, en quinto lugar, hacer un trato con el gemelo malvado de Cable para salvar la vida de su hija Eleanor y su familia adoptiva, me refiero a la de Deathpool, una decisión que terminaría costándole caro. Sin duda son realmente datos sorprendentes, ¿no te parece?